Carlos Paz Televisión sigue creciendo. Más de 6.000 hogares ya nos eligieron. Contamos con servicio de Internet de banda ancha, hasta 25 megas y canales HD. Viví todos los acontecimientos de la ciudad, desde tu casa o desde tu dispositivo móvil en vivo. Ya estamos en el centro de la ciudad. Santa Rita, Sol y Lago, Villa Domínguez, Los Eucaliptus, Las Vertientes, Costa Azul Sur, La Cuesta, José Muñoz, Miguel Muñoz A, Miguel Muñoz B, Belgrano, Los Manantiales, Cucú y Villa Suiza. Y ahora podés optar por Carlos Paz Televisión en Barrio La Quinta y Las Malvinas. Suscríbete ya y gana con Carlos Paz Televisión. Comunicate con nuestros asesores al 03541-487-612 o en nuestra oficina comercial en Avenida San Martín 1799. Gracias. 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 Gracias.